Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto Llorar noche tras noche, perdida en abismo Desde que nuestras almas ya no están unidas Yo debo confesar que muero sola en vida Amiga, si lo ves, dile que ya no vivo Que lloro sin consuelo, sin él no es lo mismo Que he quedado atrapada en un inmenso sismo Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo deliro al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Amiga, si lo ves, dile que me ha robado Entera la pasión y también mis latidos Que sea él le interesa regresar conmigo Resolver el enigma de este grave lío Amiga, si lo ves, dile que día tras día Senderos de esperanza siembro en mi camino Y si a él ya no le importa, acabará mi vida Flotando en un silencio lleno de agonía Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser Que en mis noches me confundo sin querer Que dejo su rastro y huellas en mi piel Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad Por su ausencia yo deliro al pretender De que vuelva aquí a mis brazos otra vez Amiga, si lo ves Amiga, si lo ves